Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video Si no estan suscritos Los invito a que se suscriban Y si eres nuevo o nuevo Bienvenido En el video de hoy Vamos a hablar acerca De la controversia Que esta Pasando Que quiero decir La voz de Sony La va a hacer Lucito Comunica Y me van a preguntar Como es posible esto La verdad a mi También me queda en duda Como es posible que ahora Los youtubers Estamos viendo Este Prestadores Para doblar Una voz a un personaje Si Yo creo que pienso que ahora Cualquier persona Lo puede hacer Este Muchos dicen que a Lucito Comunica Se le subió la fama Y todo esto Es mi opinión Es mi opinión No estoy hablando mal De el Si estas viendo este video Lucito No estoy hablando mal de ti No estoy opinando nada mas De que De que De que no deberían haber puesto A Lucito Comunica Como la voz de Sony Yo pienso Que hubieran puesto Una voz mas Una voz mejor Como Chris Evans O Chris Pienso yo Porque Porque estos Son actores Reconocidos En cambio Lucito Comunica Es youtuber Ni siquiera Es actor de Hollywood Y ya por hacer Una película Ya se le subió la fama O Viceversa Entonces Chicos Que opinan ustedes Acerca de esto De que Lucito Comunica Va a ser la voz de Sony Otra cosa De que El diseño de Sony Lo van a mejorar Espero que sea así Porque la verdad El diseño Que nos presentaron Con el primer avance No me gustó Nada Es Jim Carrey Como El doctor Edman Buen casting Espero verlo De verdad Que sea un buen villano Para el Sony Y en futuras entregas De Sony Y también Espero ver A también A la Creo que es Novia de Sony Y a los demás Amigos Los espero ver En una Futura entrega Es que A mi estos Personajes Son mis favoritos Son Desde pequeño Me han gustado Y ahora Y ahora que va a salir La película Y dicen Que Lucito Comunica Va a ser La voz de Sony Digo como Que Porque no pusieron A otro A un actor de Hollywood Tenemos Tenemos A Rafa Polinesia También como Como la voz de Loy En Leo Ninjago Y entonces Digo Ahora Ya Cualquier youtuber Puede Prestar su voz A un personaje Es mi opinión Bueno Chicos Yo los dejo Espero que se suscriban No olviden Darme muchos likes Compartan Comenten Y activen Campanita Notificación Y Yo los veo En otro Y genial Video Hasta la próxima